3, 2, 1, feliz 45º aniversario, comunidad campesina de Parocan, este 9 de marzo vamos todos a celebrar, si, Parocan está de fiesta, su presidente Jesús Choque Jaquegua y su junta directiva te invitan a las diferentes actividades conmemorativas. Viernes 8 de marzo, en horas de la mañana, maratón en las categorías niños y mayores, 5 de la tarde, paseo de antorchas por las principales arterias de Gurkos, 7 de la noche, audición radial mediante las ondas de Radio Coriguaira. Sábado 9 de marzo, día central, en horas de la mañana, salva de 21 camaretazos, empanderamiento general, misa de salud, 10 de la mañana, concentración de autoridades comunales, autoridades de la provincia e invitados. Sábado, guisamiento del pabellón nacional, inicio del desfile cívico, con participación de organizaciones vivas, campeonato de jubito intercomunidades, gran concurso de talentos, concurso de danzas, quincana, reconocimiento a los estudiantes con mejor rendimiento académico. Y para los niños, show infantil, una de la tarde, disfruta del concurso gastronómico de platos típicos de la comunidad. Tres de la tarde, gran y usada carnavalesca y cortamonte. Y a las 4 de la tarde, inicio del festejo bailable, con presentación de artistas. De carrito que yo mame. Jota Jota del amor. Si te vas de mi cariño llorar. Jennifer Laime, la muñequita del amor. Y otros artistas de renombre local y regional. Movilidad a toda hora. Invita, invita, la comunidad campesina de Paroja.